Este 28 de octubre se celebra por primera vez en 10 países del mundo el Día Internacional del Jabón Artesanal. Cuba es uno de ellos y del quehacer de la comunidad jabonera en La Habana, comentaron a la ACN algunos de sus protagonistas. Estamos celebrando el Día Internacional del Jabón. Estaba buscando un día en las redes y me doy cuenta que se estaba celebrando, que se iba a celebrar el 28 de octubre, el primer Día Internacional del Jabón Artesanal y más de 10 países se reunían para celebrarlo y me pareció una magnífica idea de que Cuba no se quedara atrás. El Día Internacional del Jabón Artesanal, que es la pasión que une a los jaboneros en un compromiso por una belleza más natural, por la sostenibilidad medioambiental, por el emprendimiento local sostenible y también porque es un espacio muy femenino, muy lleno de mujeres, pues también desde esta perspectiva de inclusión de género, de empoderamiento de la mujer e inclusión del hombre en los procesos de cuidado personal, de cuidado del hogar, del emprendimiento y tal. Las fórmulas que vienen en mi familia desde hace dos siglos y medio y entraron a este país con mujeres que vinieron aquí a hacer algo por la vida, a hacer vida, a hacer familia y jabones y productos naturales que hasta la actualidad forman parte de la vida de mis hijas, de mis nietas y quién sabe un poco más. Yo empecé en la etapa del COVID por la necesidad que había en ese tiempo tanto de modo personal como de las personas que no tenían este tipo de acceso a este tipo de productos y realmente me apasiona muchísimo poder ayudar a las personas a lograr lo que quieren en su piel, en su cabello, de modo estético. Todo empezó con un deseo de emprender algo, pero luego se me fue convirtiendo en una pasión y terminó siendo mi día a día. Por amor y por una manera de vivir que elegí hace un tiempo, de intentar que mi paso por este planeta, por el tiempo que dure, sea un poquito más consciente. Empezamos en esto, en la pandemia, por necesidad. Tenemos niños pequeños y nuestros niños tuvieron problemas, padecimientos de la piel y bueno, con la ayuda de los productos naturales, suplimos esa necesidad. Fue a mi hijo, que es un niño enfermo. A partir de una experiencia personal de mi compañera y amiga, Dalgi Chaviano, con su hijo mayor, que padece de un vitíligo universal. Nosotros iniciamos, fuimos las primeras. Estábamos solas, ¿no? Sobre todo para Sandra, que comenzó algo que la gente pensaba que era toda una locura. Es decir, ¿cómo tú vas a hacer eso aquí, no? Y bueno, mira, parece que han habido muchas locas que han intentado también seguir. La comunidad de jaboneras de Cuba, que hoy está integrada por más de 100 emprendimientos que están activamente hablando por chats, por whatsapp, por redes sociales y de la que afortunadamente Eco Rizos tiene el privilegio de formar parte, pues en cuanto descubrieron que había esta oportunidad de celebración en el mundo, pues enseguida se volcaron al proceso de organización. Trabajamos con la seda, o sea, la cosmética y la artesanía natural. Nos dedicamos a la producción y comercialización de fitocosméticos, con dos pilares fundamentales. Por una parte, la sustitución de los químicos convencionales de la industria cosmética, y por otra parte, que esa sustitución lleve implícita a un sello de cubanía. Ahora estamos, poquito a poquito, tratando de ampliar la visión que tienen las personas con respecto a la cosmética natural. Le estamos desplazando un poquitico a la industria. A todo el mundo le gusta, pero ya la gente ha cogido mayor cultura y mayor aceptación en los productos artesanales. Notamos que cada día debe ser más constante la información para lograr que los clientes tengan un consumo responsable. Empezamos haciendo jabones naturales, pero ya tenemos una amplia gama de productos, más de 60 productos. Yo pienso que ya en el momento en el que estamos, ya la gente lo entiende, lo le agrada y busca. Ya la gente entiende sus preferencias entre las marcas, sabe quiénes hacen una cosa y quiénes hacen otra, y yo creo que eso también es algo muy positivo. No es solo ciencia, no es solo magia, no es solo, digamos, emprendimiento. También tiene un componente importante de lo emotivo, de lo estético. Yo disfruto cada proceso, cada embalaje, cada etiqueta que puedo poner. Todos en mi familia se han bañado hasta el día de hoy con esa forma. Cuando los clientes me dicen, ay, qué bien me asentó este jabón, qué bien me asentó este producto, me siento súper feliz y me hace, vaya, me renueva la vida. Y ya cuando entré, que comencé a ver cómo funcionaba todo, pues también me enamoré del proceso y de la manera de hacer las cosas. Enamorada de mis jabones y, bueno, de los jabones de todas las marcas, para mí todos tienen algo especial. Ver la voluntad, el valor también de las mujeres en este emprendimiento de cosmética natural. Forma parte no solo de la tradición, sino de mis conocimientos, de mi vida. Forma parte de la tercera jornada, como decimos aquí. Es donde yo relajo y donde todo el conocimiento familiar se une en una hora que es maravillosa. Donde toda la familia femenina estamos trabajando haciendo un caldero de jabón.